En Cataluña queda suspendido a partir de hoy el euro por receta. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra este cobro aprobado por la Generalitat de Cataluña el pasado marzo, lo que implica la suspensión de la medida cautelar durante al menos cinco meses. El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende en su recurso que la medida implantada en Cataluña afecta un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece la Constitución. Sin embargo, desde el Gobierno han lamentado esta suspensión y han apuntado a otro tipo de intereses por parte del Gobierno central. Sea una resolución que aún no se ha aprobado, el tema de la soberanía, sea el euro por receta, sea la ley de los horarios comerciales, sea el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones bancarias. Cualquier cosa para el Gobierno español que se haga en Cataluña es inconstitucional. A ver si un día va a pasar que por respirar en catalán también van a decir que es contrario a la Constitución, es que están a punto del ridículo. Pero Cataluña no es la única región que se encuentra en esta situación. La Comunidad de Madrid comenzó a cobrar esta tasa el 1 de enero de este año y, por tanto, también se enfrenta al Gobierno de Mariano Rajoy. La vicepresidenta ya anunció el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, que recurrirán también ante el Constitucional el euro por receta madrileño, al entender que vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos y se graba un acto médico.